¿Por qué Word no revisa mi ortografía mientras escribo? ¿Y por qué Word no marcará mis errores gramaticales? ¿Qué tal mi gente? Si te estás realizando estas preguntas, déjame decirte que en este video te traigo la solución. Antes de iniciar te voy a invitar a que te suscribas a este canal porque recuerda que casi que a diario subimos contenido relacionado a este, de no ser más, vamos a dar inicio a este video. Bueno mi gente, vamos a proceder y a dar inicio con el tutorial, ¿cierto? Primeramente vamos a abrir nuestro programa de Word y vamos a seleccionar un documento en blanco. Vamos a realizar un ejemplo, supongamos que vamos a escribir lo siguiente. Había una vez. Como se pueden dar cuenta, Word ha marcado un error en mi escritura, ¿cierto? Si damos clic derecho encima, vamos a poder encontrar ciertas sugerencias para corregir este error, ¿cierto? Ahora, vamos a revisar lo siguiente. Si en tu caso no te está marcando estos errores, déjame decirte que aquí te traigo la solución. Para corregir esto, supongamos que no te está realizando corrección en tu caso, ¿cierto? Entonces, lo que vas a hacer es lo siguiente. Vas a ubicarte en archivo y una vez acá vas a seleccionar la opción llamada opciones. Vamos a ingresar allí. Y en este apartado, en esta nueva ventana que se nos ha abierto, vamos a seleccionar la opción de revisión. Aquí en este apartado, tal como puedes apreciar, hay ciertas opciones como tal, como esta que te dice, marcar palabras repetidas, o sea, cuando escribes dos palabras repetidas, este te va a marcar para que la elimines, por si fue un error. Vas a encontrar una sección llamada para corregir ortografía y gramática en Word. Vamos a asegurarnos de que estén habilitadas, ¿cierto? De que tengan este chulito, tal como están acá. Estas cuatro opciones. Como puedes apreciar, la primera dice, revisar ortografía mientras se escribe. Si la tienes deshabilitada, habilítala, para que de esta forma Word pueda revisar tu ortografía mientras escribes. La segunda dice, marcar errores gramaticales mientras escribe. Si la tienes deshabilitada, habilítala. De esta forma Word va a marcar los errores gramaticales mientras escribe. De igual manera, también es bastante importante marcar y habilitar estas dos opciones que están acá. La que dice, palabras que se confunden frecuentemente y revisar gramática con ortografía. Una vez habilitada, estas cuatro opciones le vamos a dar en aceptar. Y de forma automática podemos cerrar Word, volvemos a abrir y comenzamos a escribir. De esta forma ya habrás solucionado estos inconvenientes. Ya Word va a marcar los errores que tengas en tu escritura. Ahora, aquí tenemos una pestañita llamada revisar, en la cual si escribes, por ejemplo, había nuevamente este ejemplo, vas a poder darle aquí donde dice, ortografía y gramática. Si das aquí, también te va a mostrar ciertas sugerencias en este apartado, tal como lo puedes apreciar. Entonces, si te ha gustado este video y te ha sido útil, no olvides suscribirte. Nos vemos en una próxima ocasión y hasta la próxima.